Hola, mi niña de Moriño. Buenas tardes. Casparo, el señor y yo estamos muy contentos de regresar un año más a este pueblo tamónico. Como sabéis, hemos venido de Muriño. Hemos cruzado mares y montañas hasta llegar a la base de Muriño, donde hemos dejado los caminos. Ser siempre en vuelos con vuestros padres y familiares. No dejéis de trabajar, de estudiar, de ir al colegio y respetar y cuidar a nuestro pueblo. Si la fecha sí, no dejaremos de vivir ni un solo año en la ciudad. Muchas gracias y feliz noche para todos.